El general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana, junto al miembro del buro político y secretario del comité ejecutivo del consejo de ministros, general de brigada Amado Ricardo Guerra, rindió al amanecer de este lunes la primera guardia de honor ante la urna que atesora las cenizas del general de división de la reserva Leonardo Andoyo Valdés, quien falleciera el viernes último en La Habana a la edad de 78 años. Durante el tributo, el líder de la revolución cubana ofreció sus condolencias a los familiares del general Andoyo, con quienes compartió en este momento de dolor y resaltó las virtudes y los méritos del destacado revolucionario que entre sus múltiples responsabilidades en las Fuerzas Armadas Revolucionarias se desempeñó como jefe de operaciones y segundo jefe del Estado Mayor General de la FARC, así como las asumidas en los últimos tiempos en la máxima dirección del Gobierno de la República. En el homenaje póstumo al general de división de la reserva Leonardo Andoyo Valdés, realizado en el Panteón de los Veteranos en la Necrópolis de Colón, fueron colocadas ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, así como de los familiares de quien con modestia y lealtad a Fidel y a Raúl, consagrara su vida a las FARC y a la defensa de la revolución. William Rodríguez Fernández, Canal Cubano.